de esta primera mañana de desayunos informales. Y les recordamos que la pandemia determinó que en el año 2020 haya cifras importantes de seguro por enfermedad, ¿no? Y de la reducción de la gente, obviamente, de los trabajadores que no se certifican. Hay más trabajadores certificados. Miren esto, los subsidios por enfermedad aumentaron un 45% en 2020 con respecto al año 2019. Solo en diciembre hubo más de 43.000 trabajadores certificados y un tercio de ellos se debía al coronavirus. No todos estaban infectados, muchos estaban simplemente a la espera de un hisopado, pero lo cierto es que estaban certificados. Y vamos a ver cómo afectó esto a las finanzas del Banco de Previsión Social. Por eso estamos en contacto con el presidente del EPS, con Hugo Odicio. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo anda? Ah, y tenemos un problemita ahí para escucharlo. A ver si ahora tenemos audio. Bueno, recién lo probamos. Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué implica que esos subsidios por enfermedad hayan aumentado tanto, 45% del año pasado? Yo querría hacer una lectura quizá un poco diferente, ¿no? Bueno, si miramos en lo que es el contexto global y lo que es en otros países el desarrollo de la pandemia, en Uruguay lo que logramos hasta el mes de noviembre en términos de cuidado de la salud de la población por el bajo nivel de contagio, creo que tiene un correlato también en la cantidad de subsidios por enfermedad. Fíjese que estamos hablando de que los mayores de 65 años los amparamos, estamos hablando que amparamos a los contactos directos, y entonces estamos viendo que un aumento del 45% lo pudimos sostener en base a estas políticas en materia de combate al COVID. Pero, obviamente, ya en noviembre y diciembre, con los resultados que también vimos a nivel de contagios, vemos que hay una elevación de la cifra de 58.000 personas certificadas respecto a las 39.000 del año anterior, en diciembre, ya nos indica que es una señal diferente. Pero como balance, un 45% promedio en todo el año, creo que es un dato de lo cual es un resultado más de la sociedad en este manejo responsable que ha hecho durante el 2020. O sea, va en línea con lo que sucedió en el país, digamos, eso es lo que está explicando. ¿Y cómo impacta? Sí, yo haría un análisis diferente. Digamos, si hubiera dado 100%, creció un 100% de las certificaciones, quizás tampoco nos hubiéramos llamado la atención porque es una situación de pandemia, de contagio, pero un 45% es algo que yo creo que es un resultado, por lo menos, en términos de comparación. Dentro de lo esperable, digamos. Sí, yo creo que eso hubiera sido un poco más también y hubiera sido un resultado aceptable. ¿Y cuánto pesan las cuarentenas en esos números? Bueno, allí, justo ayer en la Junta Nacional de Salud, con el representante de los trabajadores del sector de la salud, estábamos hablando de este tema. Las cuarentenas hoy no están del todo bien codificadas, entonces no sabemos exactamente cuándo fue indicado por cuarentena, cuándo fue indicado por positivo. Pero la mayor, o sea, yo diría que de los casos que están bajo los códigos de COVID, las cuarentenas deben estar en el orden del 80%, porque ahí es cuando la persona tiene que guardar, digamos, el aislamiento. Y también lo vemos porque en el informe de nuestra sociedad económica vemos que las certificaciones por periodos cortos crecen mucho respecto a años anteriores. Quiere decir que esas indicaciones de permanencia en domicilio están incidiendo en eso. ¿Y cómo impacta todo esto en las cifras, en los números, en las finanzas del Banco de Previsión Social? ¿Cuánta plata se está invirtiendo, digamos, en mantener a los trabajadores puedan mantener sus ingresos? El subsidio por enfermedad, obviamente, está topeado, se calcula sobre los salarios corrientes y eso significa una pérdida de ingresos para el trabajador. Además de los primeros tres días que no se perciben. Hay un incremento respecto al año anterior, ha bajado el valor promedio del subsidio, también por temas de esto que señalábamos, los periodos son más cortos. Entonces, hay un incremento, yo estaba mirando en pesos corrientes, en el informe da en el orden de un 20%, o sea, en términos del global. No nos olvidemos que siempre hay un stock de trabajadores certificados que andaban en el orden de los 42.000 y, bueno, hoy llegamos a 58.000, o sea, que no todo es COVID y por eso da variaciones sobre ese porcentaje que se agrega. Estamos en el orden del 20% agregado. Odillo, lo saco de la pandemia por un tema que se discutió bastante el año pasado, en función de, sobre todo, de la discusión de la ley de presupuesto, era el tema de las certificaciones en el BPS, ya no por la pandemia, sino por el presunto abuso de certificaciones por parte de algunos funcionarios públicos que implicaron incluso que se quisieran adoptar medidas en ese sentido. ¿Usted qué lectura tiene de esa situación y qué es lo que puede hacer el BPS para ajustar ese tema? Estamos haciendo varias cosas en diferentes planos. Lo primero que hicimos fue, el primero de enero, entrar en vigencia la adecuación del sistema informático para cumplir estrictamente con la ley que no se estaba cumpliendo. Yo lo expliqué el año pasado. Se aplicaban criterios apartados de la norma legal y eso llevó a que habían casos que, en vez de cobrar una cifra de 40.000 pesos, cobraban 150.000 por un mecanismo que se apartaba de la ley que regula este beneficio. Eso lo estamos corrigiendo a nivel del sistema de información a partir del 1 de enero. Por otro lado, sí estamos ya cerrando un contrato con una auditoría de gestión. Esa auditoría de gestión nos va a permitir hallar, si hay otros apartamentos, además de este que se detectó, en estas prestaciones y otras más. Y esa auditoría de gestión que va a comenzar en las próximas semanas, lo que va a hacer es encontrar posibles errores a nivel de los sistemas informales. Y la tercera línea de trabajo que elaboramos ayer en términos de presentar la tarea para este año a los prestadores de salud en la primera sesión de la Junaza, es contar con el apoyo de los prestadores para codificar mejor la enfermedad y la identificación del médico certificador. No nos olvidemos que la certificación parte de un acto médico que no se puede desestimar administrativamente. Si vos ponía el ejemplo, es algo que la certificación se hiciera por una matrícula de un médico que figura fallecido. Bueno, eso es una cosa, obviamente, que se aparta y es ilegal. Claro, sobre ese tipo de casos y sobre los casos del primer tipo que mencionaba, funcionarios que de repente tenían que cobrar 40.000 y terminaban cobrando 250.000 pesos, ¿va a haber algún tipo de sanción? Lo que pasa es que el BPS tiene un criterio, que es parte de un concepto jurídico, que es que no podemos nosotros revisar nuestras decisiones en el pasado y por ello trasladarle a los trabajadores los criterios que en su momento se les aplicaron. Si el BPS aplicó mal en su razonamiento, en su lógica, pagando de una forma excesiva esos beneficios, no es responsabilidad del trabajador. Por supuesto que algún trabajador que encontró este hueco se mató por ahí y bueno, en vez de cobrar 40, cobrar 150. Pero eso fue conforme a criterios que el BPS en algún momento aprobó. Nosotros lo que estamos haciendo, y siempre lo recalco, es que estamos revisando los criterios, o sea, de a quién más esas situaciones no se van a amparar, se apartan de la norma. Pero no podemos revisar lo que hizo mal el BPS porque estaríamos nosotros incurriendo en la BPS, en unidad con la teoría del acto propio. Estaríamos revisando nuestros propios actos para beneficiarnos y eso no se puede. Hugo Odicio, presidente del Banco de Previsión Social. Gracias por atendernos esta mañana. Por favor, a las órdenes. Gracias.